Lo que dice Mario es muy cierto, o sea, es que no es lo mismo ser el delegado de la clase o el representante de la complu de los profesores modernos a ser el vicepresidente del gobierno del Reino de España. O estar en la oposición, incluso. Claro, como bien ha dicho Germán, es un matón, ya, pero es que ese matón ahora quiere que el primo de Zumo Sol, encima vaya vestido de verde, sea un guardia civil y haga lo que yo quiera que haga, no la ley, y si no le gusta, es una policía, película de Clint Eastwood, ¿no? Y también lo que dice Garaciano, es que le dan la vuelta a todo. Hoy, esta mañana, citando el caso Villarejo, pues habla de la pieza de Dina, que si la tarjeta está quemada, que si no está quemada, que si estabas viendo imágenes que no tenías que ver, has hecho dos delitos, pero como dice Garaciano, ¿qué queda al final? Que parece que él es buenísimo y todos son malos. Las comunidades autónomas, las del PP salen en primera fila, y no hablas de todas las demás, que ha habido muertos en todas las demás, es el mando único, ¿para qué va el mando único? Es como cuando hablan de las cifras de muertos, vamos a ver, es que cada comunidad me lo hace de una manera, o sea, tienes el mando único, pues organiza, es decir, diga lo que diga la OMS, en España va a ser así, muertos con PCR y fallecidos que en el certificado de función ponga que tenía síntomas de tener coronavirus, y ya está, está mal, vale, está mal, pero España lo hace así, lo que no puede ser es la imagen que damos fuera y dentro, sí, no, tal, cual, ¿dentro de qué? Del jaleo que es lo que intentan hacer ellos. Con un mate, si me permitís.